Hola, señor Martos, bienvenido a la Rotativa del Aire, gracias por esta entrevista. Jaime, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Y usted sabe que me he mantenido al margen de cualquier acontecimiento político. Así es. Pero en este momento estoy conversando con usted porque creo que lo que ha ocurrido es absolutamente grave. Porque no solamente afecta a la institucionalidad de la Fuerza Armada, sino también esta intención de control de las Fuerzas Armadas puede traer consecuencias muy graves para el país en el futuro. Exactamente. Eso es en esencia y algunos otros ángulos el temario que tenemos para esta entrevista. En primer lugar, luego de escuchar al general Vizcar, luego de escuchar la forma que el secretario, que el presidente, que si se puede hacer algo, que los puntajes no cuadran, que el presidente diciendo a ver si le doy una vacante por decreto. ¿Qué clase de sanciones constitucionales o de golpes a la institucionalidad advierte usted en concreto, enumerándolos, por favor? Bien, Jaime. Primero, mi respeto y solidaridad a los generales Vizcar y Chaparro. Porque más allá del interés de quedarse en el cargo, han hecho respetar la institucionalidad. Y ese es el honor y la dignidad con que debe conducirse cualquier general que ha llegado a tan alto grado para hacer respetar su institución. La dignidad y el honor no solamente son palabras o se lo dan en discursos, se demuestran con hechos. Y yo apelo a los generales, que seguramente no han conocido el trasfondo de este relevo, que están asumiendo en este momento el comando de las instituciones, a que reflexionen sobre esto. Y ellos tienen que hacer respetar la institucionalidad. Y no los están poniendo en ese cargo para ser condescendientes con los deseos políticos de un partido o de un grupo de políticos. Más allá de esto, nosotros ya hemos tenido una experiencia en las Fuerzas Armadas con Vladimir Montesinos. Y está iniciándose un proceso como lo inició Vladimir Montesinos. Así de grave lo vio usted, así de grave la comparación, el precedente histórico de lo que estamos presenciando en estos momentos, ¿se remontaría a lo que hizo, a lo que perpetró Vladimir Montesinos? Es que sí, es en el inicio. ¿Qué se hizo en el inicio con Vladimir Montesinos? Se pasó al retiro a oficiales que no eran de su agrado. Y ojo con los pases al retiro que se viene en este proceso. Y se ascendía a oficiales que no tenían los méritos ni las características para el grado inmediato superior, pero que eran condescendientes o de confianza del gobierno de Tur. ¿Y para qué? De esta manera se va controlando las Fuerzas Armadas para que sean leales con el gobierno de Tur. Otro indicativo que seguramente ustedes no lo saben. Yo he tenido conversaciones con oficiales que han ascendido al grado de general y varios de ellos me han manifestado que han sido después del proceso de ascensos, cuando salió ya la resolución que declaraban los ascensos, han sido citados al palacio de gobierno y después de que han pasado una lista por cada uno de ellos, ha salido el presidente y les ha pedido su lealtad. ¿Eso es común en la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Político y las Fuerzas Armadas? En lo absoluto. Yo he sido parte del Ejército, he sido un ministro de defensa, he sido un premier, jamás se llaman los generales para pedirles su lealtad. Eso hacía Bladimiro Montesinos. Llamaba a los generales y les felicitaba. Como quien decirles, ustedes han ascendido porque yo he querido, pero me deben su lealtad. La lealtad de los miembros de la Fuerza Armada y de la Fuerza Armada es a la nación, es al pueblo peruano y no es al gobierno de turno. Por eso que yo invoco al señor presidente que le ponga sus intereses de tratar de controlar a las Fuerzas Armadas, porque ese no es un camino democrático y lo único que me va a llevar es a un caos a todo el país. Y también invoco a los generales de la Fuerza Armada a hacer respetar la institucionalidad. Y si creen que se está rompiendo la institucionalidad, pues pongan a deposición su cargo, pongan su cargo. Ese es lo honorable, ese es lo digno que todos los miembros, todos los subordinados de la Fuerza Armada esperan de sus generales. O sea, al final, lo que se podría estar gestando es que esta promoción y promociones que vienen inmediatamente después terminen firmando un acta de sujeción, digámoslo así, y que se subordinen a lo que el poder político diga y no necesariamente esto se encauce dentro de márgenes constitucionales, es muy grave. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque el presidente y el oficialismo, digámoslo así, lo que dicen es atribución del presidente, es una atribución constitucional del presidente. ¿Pero es solo eso? Mire, no es atribución del presidente ascender a quien él crea conveniente. En los procesos de ascensos y de pases al retiro hay toda una normatividad existente y todo este proceso empieza en el mes de enero, donde se van calificando los oficiales y van formando un cuadro de mérito para ver los aptos al ascenso. Y además de eso, durante este proceso, los oficiales del grado superior califican a los postulantes al ascenso. Quiere decir que hay todo un proceso normado para que se dé este ascenso. Y el ascenso no es una decisión del comandante general. El ascenso es una decisión de todo el consejo de generales de división que votan por un determinado postulante en base a sus atributos y en base a su ubicación al cuadro de mérito. La propuesta institucional es una propuesta en base a procesos normados y a procesos legales y a un consenso de todos los generales. No es una propuesta del comandante general, es una propuesta institucional. Y eso, en la experiencia que he tenido como ministro, como premier y como general, es respetado por el ministro de Defensa o por el presidente, salvo que esté apostulando y se esté incluyendo alguien que no tiene los méritos o que tiene sanciones o que es una prerrogativa del presidente decir no a este señor por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, que tenga los motivos justificados. Pero no de que el presidente tiene la prerrogativa de ascender a los que ellos desean. Es estar totalmente equivocada y fuera de contexto. Claro. Ahora, ¿cómo se detiene esto? ¿Cómo se modifica esto? Los caminos que se están abriendo son, primero, proponer una interpelación al ministro Ayala, que a través de un pliego interpelatorio responda por esta situación. ¿Eso es lo que cabría inmediatamente? Luego el Congreso puede, digamos, corregir esto mediante algún mecanismo constitucional. Es la propia Fuerza Armada la que tiene que recurrir a su propio estatuto, a su propia tradición y solo darle el ascenso a quienes por mérito y puntaje lo requieren. Parece que, claro, acá en el gobierno el puntaje, la meritocracia no caben. Permítanos ir a los titulares. Estamos conversando con el ex premier Walter Martos, ha sido ministro de Defensa, general en retiro, sobre lo que ha denunciado esta mañana en ampliación de noticias es el ex comandante general del ejército, José Vizcarra, que el presidente Castillo le dijo si se podía hacer algo por el coronel Ciro Bocanegra para favorecerlo con un ascenso. Personas de su entorno pidiendo lealtad, tal como nos estaba revelando el señor Martos en conversaciones que él ha tenido con oficiales del ejército. Y esto realmente es muy grave. Lo que está testificando el señor Martos esta tarde bien puede servir no solo de acicate, sino de evidencia para una investigación que debiese convocarse de urgencia en el Parlamento, que es, dígame usted si coincide o no, el espacio donde se debe preservar esta institucionalidad, amén de las invocaciones que ha hecho esta mañana la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Lo ve usted así? ¿Una comisión investigadora o la comisión de defensa, de inteligencia, que vea esta situación prontamente, mientras por otro carril va el pedido de interpelación al ministro Ayala? Completamente de acuerdo. El Congreso en este momento es el que tiene que cumplir con su función fiscalizadora y ser necesario formar una comisión investigadora para que profundice todos los hechos que han pasado detrás de estos pases al retiro. Lo normal es que un comandante general del ejército o de cualquier instituto de la Fuerza Armada comande a su institución por dos años. Eso es lo que está estipulado. Y a pedido del presidente, inclusive, puede quedarse por un tercer año. No que se esté cambiando al comandante general a los tres meses, porque los institutos necesitan desarrollar sus planes y programas en el mediano y largo plazo. Y no son instituciones políticas que pueden ser cambiados como los ministros en el momento en que haya alguna crisis política. Los institutos tienen que mantenerse al margen y eso tiene que supervisar el Congreso. También esto tiene que estar muy claro para todos los generales de la Fuerza Armada sobre el respeto irrestricto de la institucionalidad y no dejar y no permitir que haya injerencia política. Y también han llamado a la población a estar atenta a fin de evitar que se intente tomar el control de las Fuerzas Armadas con intereses subalternos. Tomar el control de la Fuerza Armada. Fíjese, ¿ah? Sí, no, es que sigo atento su relato. Es que esas son palabras mayores. O sea, ¿tomar el control de la Fuerza Armada para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál puede ser el objetivo? ¿Para qué uno toma el control de la Fuerza Armada? Las Fuerzas Armadas se deben a la nación y no se deben a los intereses partidarios de un partido o del gobierno. Y por lo tanto, se debe respetar la institucionalidad que las Fuerzas Armadas cumplan sus roles institucionales y no se involucren en actividades políticas. Y hemos tenido una experiencia muy ingrata anteriormente y los generales tienen que estar conscientes de esto. Hay muchísimos generales todavía en la cárcel de nuestras Fuerzas Armadas por haber colaborado con partidos de gobierno con intereses subalternos en determinados momentos. Dejemos a las Fuerzas Armadas que cumplan sus roles constitucionales y eso lo tienen que tener clarísimos sus generales para hacerlo respetar. Parece ser, estamos advirtiendo, salvo irnos muy al pasado, donde la institucionalidad era incipiente, pero digo que parece que estamos advirtiendo cosas inconstitucionales. golpes que, francamente, merecen que esto se detenga cuanto antes. Esto tiene que parar, esto tiene que revertirse, porque no menos grave es lo que ha dicho el excomandante general de la FAP, Jorge Chaparro. Y en la dinámica de la institucionalidad de la Fuerza Armada también está la tradición y los precedentes. ¿Usted había visto una cosa así? Es decir, que un excomandante general de la FAP con el ministro de Defensa al costado diga que hay apetitos personales, diga que hay un general, dos coroneles que han querido influir también sobre él y, repito, con el ministro de Defensa al costado. ¿Tenía precedentes esto? Yo no había visto un precedente de esta manera desde, le estoy hablando de esos tiempos de Vladimir Montesinos, pero me alegra y me satisface que así sea. Quiere decir que nuestros generales han tomado conciencia de lo que es la institucionalidad y el respeto a él, que han tenido el coraje y el valor de no aferrarse el cargo, de hacerlo respetar y manifestarlo públicamente, como lo están haciendo en este momento, para que el pueblo esté advertido de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Walter Martos ha sido presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa con nosotros, además de general en retiro. Le agradecemos mucho por estas declaraciones, señor Martos. Gracias a usted, Jaime. Y nuevamente a un llamado a nuestros generales de las Fuerzas Armadas que con la dignidad y el honor que siempre los ha caracterizado hagan defender la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y no permitan ningún tipo de injerencia política, porque eso hace muchísimo daño al país. Muchas gracias. Muy grave la situación, señor Martos. Le agradecemos. Que tenga muy buenas tardes. Grave.